¡Buenos días a estas noches! Aquí es el 64.0 World, presentándoles otro gameplay más de El Perdito. Bueno, pues continuamos donde lo dejamos, exactamente aquí, que en el capítulo anterior matamos a Naga, que fue una pelea arduamente fácil, la verdad, le voy a ser sincero, no fue la gran cosa matarlo. Bueno, y pues, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a dedicar... Me cago en esto. A ver. Vamos a dedicar el día a lo que viene siendo... Me cago en todo, ya está ahí. Ay, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Creo que me va a faltar más acá. Vale, le voy a poner aquí. Me cago en todo. Nos ponemos acá. Así, así, y... Estamos... Sí, es que ese es diferente. Vamos a dedicar el día a lo que viene... ¿Me recargo en estas puertas? Esto viene, va. Bien. Hacer espadas, las espadas nuevas. No cruzarlas, sinceramente no cruzarlas. Pero, pues... Empecemos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Una cruz. Ahí está, tenemos una. Esa va a ser hoy. Disculpen si se le hace tedioso, pero, pues... Quiero tener todo arreglado, todo bien bonito. Así, para ya tener menos cosas que hacer. Que esa es la idea, más que nada, ¿no? Entonces, colocamos esto aquí así. Aquí. Esta se hace con lápiz, las únicas que no tenemos. Esta ya la he colocado. Ah, pruebas a escorpión, no... Madre mía. ¿Cuánto pega esa cosa? ¿Verdad? Eh, madre mía, es que están pasados de lanza estas cosas. Ah, meteorito, madre mía. Pues, ¿cuántas espadas no puedo hacer? Ahora, esta sí, esta. Es llenar todo, 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 todo. Con la espada, lo que viene siendo la pared izquierda, así. Mi memoria no me miente. Vamos a poner esto aquí, esto aquí, aquí, aquí. ¿Qué? Ahí estamos. Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ponemos esto aquí, set clean. Lo mismo que la otra, set clean. No tengo entendido si ya la tengo. De madera, de diamante, hierro. Esto es lo que va a bajar, lo último. Madre mía, es que... Iron, eso creo que ya está. Uy, es que hay muchas, pero... Hacer todas va a ser... ¿Qué es esto? Algo de... Me recargo en todo. Es que no puedo hacer nada, en serio. Cristal. ¿Dónde de cristal o cristal se hace? Madre mía. Ah, no está, sí se puede. Entonces, vamos por... Psidiana. Aquí tenemos uno, dos. Vamos por... Madera para hacer palos. Esto vamos a ver así. Esto lo ponemos uno aquí, otro aquí, la mitad por acá. Ah, sacamos la mitad. Ah, por aquí. Me recargo en esta cosa. La mitad por acá. Ah, vamos a poner... Bueno. Así. Ah, que ando todo loco. Que ando todo loco. Ponemos esto aquí, hasta acá. Así mero. Entonces, necesitamos la obsidiana. La obsidiana ya. Traigo ahí redstone, tengo entendido. Ah, uno, dos. Ahí estamos. Supongo que este va a ser un video muy cortito. La verdad es que no tengo previsto hacerlo largo. La idea era hacer todas las... Bueno, todas las que pudiéramos. Estamos. Todas las espadas que pudiéramos. Pero estoy viendo que demasiadas, o sea, demasiadas. No es más posible hacerlas. Entonces, blaze, ok. Es con una. Ahí estamos. Va a ser una de blaze. Una, dos. Y... Dos. Ahí estamos. Con otra. Ahí está. Somos esos. Set clear. Y esta que se hace... Affinity's Word. O sea, es que esta es diferente. Ah, sí, es cierto. Qué curiosón. Qué curiosón, ¿no? Esto, qué carajo. Así. No, no, no. Así. Ahorita necesitamos lo que viene siendo... Me cago en esta porquería. Me cago en todo. Ahí está. Vamos abajo. Ay, qué me sucio, qué me sucio. Vamos arriba, vamos arriba. A ver, a ver, a ver, a ver. Todo con calma. Todo con calma, todo con calma. Estamos. Ya está a ser de noche. Necesitamos arena. Arena. Aquí está. Vamos para acá. Ya deben de tener carbón. Todo lo tengo aquí. Bien, 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 bien. Ahora sí vamos abajo. Bajo, bajo, bajo. Entonces, a ver, a ver, a ver. Tenemos esa. Tenemos esas dos. Vamos a poner hasta aquí. Vamos a poner hasta acá. Vamos a poner... Aquí. Le voy a llenar todo eso con la espada. Que nosotros mismos hicimos. Ahí está. Le voy a hacer quitar esta. Que la verdad están... No tiene mucho sentido hacerlas. Vamos a quitarlas. Ahí estamos. Porque la verdad que apestan. Fuera y fuera. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Lo de... La de esta de cristal. La de esta de cristal. Vamos a dormir. Bueno, aprovechando el tiempo, les digo que ya somos 75 suscriptores. Madre mía, que me vuelvo loco. Que me vuelvo loco. Esto... Es que cada suscriptor, cada suscriptor que llega es como una emoción que a uno le da, ¿no? Porque... Pues sé que están suscribiendo por alguna forma. Tal vez sea por el support sub. Tal vez... Sí, tal vez no. Pero... Desde que empezaste esa postul, te voy a decir que te dio más... Más visitas al canal. Entonces, quiere decir que uno que otro está viendo los videos y eso viene muy bien. Le agradezco de verdad todo su apoyo. ¿Por qué tengo 15? Ah... Bueno, por el cristal. De verdad le agradezco mucho su apoyo que me vuelvo loco. Entonces, sería hacer esta. Cosa que no podemos por el momento. Sería... Ah... Ojo. Este ojo se hace... Se hace... Con polvo y perla tenemos. Nosotros ocupamos dos. Uno, dos. Tenemos uno. Sería hacer otro. Y diamanticos. Diamanticos. Ponemos uno aquí. Sacamos esto. Ponemos esto por acá, arriba. Sería como poner uno así. Y así. Dos, uno. No, yo que me vuelvo loco con mis... Con mis cosas, ¿no? Vale. Vamos a... ¿Qué viene aquí? No, no sé. Uno, dos. Por acá. Vamos a dejar lo que viene siendo... El cristal aquí. Vamos a dejar los paneles acá. Que tengo un desorden. Que... Nomás yo me entiendo, la verdad. Es que está todo... Todo cambiado. Se puede decir. Ponemos esto por acá. Yo, yo me entiendo. No se preocupen que yo me entiendo. Vamos a poner esto por acá, así. Madera yo la necesito. Podríamos dejar lo que viene siendo... Este y este. Así que se puede hacer con esto. No se puede hacer nada. Una pluma rara. Esa pluma que sirve. Esta pluma sirve para hacer... Blank, magic, 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 magic. Cosa rara. De qué nos sirve todo esto. Blah, blah, blah. Esa ya la tenemos. Venga. Entonces, ese es... Es uno. Me cago en todo. Me faltan más llamadas. Venga. Que no pasa nada. Bien. Uno, dos. Ahí estamos. Venga, venga, venga. Otra espadita. Bien hermosa. Unas botas. De verdad se pueden hacer unas botas. Hacemos esto. Que pega ocho. Pega. Diría que más va. Pero no. ¿Tú para si la pido aquí? No pasa nada. De verdad tiene algún uso, ¿no? Se vería. Se vería más cool. Entonces, hacemos esto. Nos quedamos en este aspecto. Es que esto no lo puedo sacar. De plano. Hallaron meteoritos por todos lados. Está muy difícil. Otra rara. Quisiera que digas. ¿Qué carajo es eso? ¿Dónde lo sacó? Estos son de lo mismo. Es que esto ¿dónde se saca? ¿Veis? Todo armo. ¿Dónde lo sacó? Todo raro. Todo raro. En serio. ¿Esta qué carajo? Diente. Tendría que ir. ¿Cómo puede lo precio? ¿Dónde es? Mira. ¿Algunas no dicen? ¿Para qué son? ¿O sea que las que no dicen no son espadas? ¿Cómo? ¿Sabe? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya tenemos esto. Ya tenemos esta. Blaze. ¿Sería sacar esta? Tengo entendido que tenía hojas. ¿Qué chas se le está? Me gustaba mucho. Es como de... No sé. Ah, era justo dos. Justo dos. Justo dos. Ah, qué hermoso. Ponemos esto por aquí, esto por acá. Ponemos esto aquí. Tiene hasta botín dos. Madre mía. Se ven muy chiquitas las espadas, ¿no? Están como... ¡Ule! ¡Es un mini! Bueno, vamos abajo. Me dejan más cosas. No faltan una, dos, tres. Bueno, a ver. Faltan. A ver. A ver. Dos. ¡Qué carajo! Ah, sí. ¡Qué carajo! Así mero. Me faltaría la que viene siendo la pizla azulí. Que creo que es la más, entre paréntesis, sencilla. Y había otra. Yo estoy seguro que había una con lodo. Sí, sí, sí. No, yo no es broma. Con lodo, lodo, lodo. De ese lodo que dices, madre mía, el lodo. Entonces, vamos un poquito para acá. Es que como que unas no salieron. Tendría que revisar lo que vienen siendo todas. Vean. Fade, war. Aquí está esa cosa. Magnetización. Madre mía, tantas cosas y yo no sé nada. Esa cómo se hace. Arena, arena, arena. Lo tenemos. Me cago en todo. No sé cómo se saca eso. No, 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 no. Esta ya está. Que nos faltan dos. Dos jodidas espadas. Dos jodidas espadas. Es war. Sería así como. Es que estas de plano no las puedo hacer. Esto tampoco. Esto ya lo hicimos. Esta cómo se saca, en serio. Es que. Son cosas. Oh, oh, oh. Ferebro. Esta cómo se saca. O sea, estamos dando lo mismo. A ver, a ver, a ver, a ver. Madre mía. Que no encuentro espadas que hacer. Me recargo en todo. Esta sería la más fácil. Pero. Cómo sacar. La pizla azul. Tan rápido. Me cago en todo. Es que. No puedo hacer esta. O sea, esta. Y nos faltaría otra. Incluso. Y no quiero poner de esta. Estas son de meteoritos. Esta no sé bien cómo se saca este. Pues ya. Estas tendrían que buscar lo que viene siendo. Y estos palos. O sea, funcionan como palos normales. Ese ya está. Este ya está. Ya está. Ya está. Bueno, bueno, bueno. La Infinity es diferente. Esta es diferente. Entonces, nos faltaría hacer esta. Cosa que la vamos a hacer ahorita. Y buscar la pizla azul. Y cosa que viene muy mal. Ya que. No sé bien dónde encontrar. Sé que hay en el Twilight. En esos como montículos que hay. Pero de ahí en más. No estoy muy seguro. De que haya. O sea, de encontrar. Eso sería lo más difícil, ¿no? Entonces. Entonces. Va a tocar ir. Que no quiero. ¿Por qué no quiero? Porque. ¿Cómo decirlo? ¿De qué a qué lo hallo? Va a ser una lata. Bueno, una lata. Es un decir, ¿no? Una lata de. De. Refresco. Que se de ello. Uno. Dos. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. 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 Lo hice todo raro. Y. Ya estábamos. Ay. Me acuerdo cuando tenía yo esta cepadita. Muy hermoso. Muy hermoso. Hasta eso que no lo hallamos. Me llevo esto. Me lo dejo aquí. Aquí. Entonces. Vamos a dejar esto por acá. Esto por acá. Esto por acá. Ah. Pues. Dejen ver algo. Ah. Sí. Vamos. Vamos. Que en el. El video van. 16 minutos. Entonces. Se cansamos. Yo digo. Que no me la apartan toda. Todo sale. Todo sale bien. Ah. ¿Por dónde había visto un montículo? Es que me acuerdo que fui a explorar. Pero no me acuerdo exactamente dónde había visto eso. Según yo. Ay. No sé. No sé. No sé. Para allá. Sí. Supongo que para allá. Porque fuimos a como un bosque. Entonces. Vamos. Con callada. Ese bloque. Acá no cargaba. El mapa. Es que. A ver. Me acuerdo que fuimos para acá. Sí. Ahí está el montículo de. O sea. La de esta. Y. Tengo. Te digo. Que por acá estaba la pizla azul. Y. Espero. Y no me equivoque. Memoria es mala. Pero a veces. Entre esto y eso. Se halla uno. Ah. Ya está. Ahí estamos. ¿Qué tal? No. 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 Que si quedan todos locos. A ver. Venados. El venadito. El venadito. Ya no me acuerdo de cómo va a cantar. ¿Verdad? Ay. Que no me digan en la esquina. Ahí está. Ay. Eh. Ya. Pues. No les canto. No les canto. Y ya. Ya. Tranquilos. No les canto. A ver. Bueno. Morado. Venga. 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 Que quitamos todo esto. Que quitamos todo esto. Así mero. Vamos hacia arriba. Ep. 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 ¿Dónde? Ep. Ep. ¡Se cayó! Ah. Estamos. Iiii. Iiii. Vamos hacia abajo. Pum. 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 Vámonos. Ya desde aquí. Me aparece como un portal del Toilet. Entonces nos retiramos de aquí. Uh. Ahí hay ladrillo. Vean que rápido lo hallamos. Vean. En tres patadas. Quiero un animal. Para tapasar. Tararararararararubabau. Ah. Qué cosas. Estas son las ocasiones en que uno tiene que caminar a larga distancia. Y no haya que hacer. Yo creo que siempre cuando, bueno, casi cuando no estoy grabando. En mis ratos libres me pongo a hacer mi disquepitbots acá. Que el pum. Que el pum. Que el psiquet. No. Madre mía. Se quedan locos. En serio. Pero no. Ahorita no. Venga. Ahorita andamos serios. Sí. Sí. Me gusta. Tararear cosas que no tengo ni idea. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Pues. Aquí no tienen que dar la pila azul. Ahí está. Y. ¿Qué más era? Según yo era. A ver. A ver. No me digan. No me digan. Según yo. Tenemos que agarrar. Uno así. Y. Uno así. ¿Qué es esto? Alineo. Y te imagino. Ahora. 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 No saben de lo que se encuentra. Entonces. Según yo. Este iba aquí. Este iba acá. Lápiz. 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 No. No. Aquí no iba. Y un palo. Ah. Es que. No. 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 Que mi mente anda ahorita. Dando vueltas y quemándose. O sea. Es que me quedo loco. Yo también. No se ha bajado la comida. Suscríbete. No he comido en todo el episodio. Y no ha pasado absolutamente nada. Lápiz. La soli. La dejamos como por aquí. Estúpido tinte. Ah. Me coerce. Lo dejamos. A ver. Vamos a acomodar todo esto. Para terminar abajo. No. Este lo dejamos acá. Esto por aquí. Los palos los podríamos dejar ahí. Esto aquí. Muchas antorchas. No. Viene mal. La verdad. Fijo tú y la otra espada. Madre mía. A ver. Vamos por. Por acá. No. Por ese. Yo creo que por allá. No. Vamos por acá. Y. Uno. Ahí. Uno. Y. Dos. Ahí está. Nuestras espadas. Completamente. Todo esto. Nos falta todo eso. Ok. Lo estaré haciendo. Yo digo que en el siguiente episodio. Estaremos haciendo lo que vienen siendo las armaduras básicas. La de diamante. No. Ya sería. Pasada la lanza. Sería. Encontrar cuero. Oro. Ya tenemos. Y. Esa cosa. Entonces vamos a despedir aquí. Con todas nuestras nuevas espadas. Ahí están. Bien bonitas. Espero que les haya gustado. Recuerden darle a like si les gustó. Comentar alguna opinión. O como que quieran que suba. Recuerden suscribirse. Vamos por los 100 suscriptores. 100 suscriptores. 100 suscriptores. Recuerden que hago SuperSoul. Las 24 horas del día. Totalmente activo. Y. Nos vemos en el siguiente gameplay de. El perdido. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!